Como cafetaleros ustedes, este año cómo ven la cosecha, muy bueno. Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. Vemos una cosecha muy elegante, creo que un poco más grande que la del año pasado, pero lamentablemente con menos precios. El mercado internacional diariamente está bajando, ya el precio del café anda ya cerca de los 5 mil empiras, o sea, cosa que no se esperaba. Aunque tenemos la mejor cosecha, pero en cuanto a los precios, no nos está yendo muy bien, cuando los productores este año se hacían expectativas muy esperanzadoras. Ahora, como son cafetalera y fronteriza, ¿cuál es la expectativa para ustedes, en primer lugar, con los precios que andan bajos? Segundo, la proyección que como cafetalero le hacen a la comunidad. Sí, va muy bien. A pesar de que en el municipio de San Jorge tenemos serias dificultades, por ser fronterizo, la mayoría del café se va para Guatemala. Pero, como está dividido en dos sectores, en el caso del sector 2, que corresponde a las comunidades del Socorro, el café es comercializado para Honduras. El sector 1, pues en su mayoría, se va para Guatemala, que eso es lamentable, porque San Jorge es un municipio muy productor de café, pero tenemos ese serio problema. Entonces, las asignaciones son bastante pocas y no alcanzamos a darle cobertura a todo el municipio en cuanto a lo que es reparación de carreteras. Sin embargo, este año pasado, con la poca asignación que teníamos, cubrimos un alcantarillado en todo el sector 2 de San Jorge, que abarca seis comunidades, y también en el sector 1 de San Jorge, que es la parte que le puedo decir que la mayoría del café se va para Guatemala, también se hizo un proyecto de balastreo y conformación en lo que fueron las comunidades de Santa Elena, Los Limos, Nueva Esperanza, quedándose algunas todavía que van a ser atendidas, si Dios quiere, en otras asignaciones. Ahora bien, ¿proyectos de desarrollo en conjunto con el Congreso Nacional que se han desarrollado como proyectos de electrificación, que también son ustedes los gestores? Sí, por la parte social, hemos estado ejecutando proyectos de electrificación, proyectos también de carretera, ahí estamos ejecutando con la municipalidad, el gobierno y el Congreso Nacional, gracias al apoyo brindado por el diputado Román Villeda, que además de ser presidente de la Junta Departamental de Procafé, también es el primer diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Cotepec.